Cállate, cómete el orgullo y llámame Por la calle haciendo karate, si te veo no te pararé Robando en el decathlon gafas que te has puesto en una sesión de bokeh Buscando en tu pantalón encontré un número de alguien que no me sé joder Llévame a un lugar donde poder estar en trance Ya nada volverá a ser como antes Repíteme, Murphy, a veces sale bien Tu padre está llamándome otra vez Aquel, 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 aquel Y no los voy a coger Llámame Cállate Llámame Cállate El centro de tu locura cantándolo Solo te digo que Llévame a un lugar donde poder estar en trance Ya nada volverá a ser como antes Repíteme Murphy, a veces sale bien Tu padre está llamándome otra vez Aquel, 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 aquel Y no los voy a coger Llámame Cállate Llámame Cállate Llámame Cállate Llámame Cállate Gracias por ver el video.